¿Estás escuchando a DJ Vincent? Y tu mirada dice volveré Y aunque se posee toda mi vida yo te esperaré Déjate ver, dime si hoy vas pa' la calle, bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero pichar pero me salió al revés Mi amor, a las dos paso por ti arreglándote Vuelto a correr por la mía, relajate Prometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño, soy el que te queda En tu piel y mientras me calientas Dejo todo lo que nunca me cuentas El party es más calón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres hombre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Dejo todo lo que nunca me cuentas El party es más calón si tú te sueltas El party es más calón si tú te sueltas Tuya, tuya, sabes lo que quiero, baby, fluya A ti muchas te envidian pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado pa' que no sepas na' Y ya bajamos tensión Vine a buscarte, tú sabes la intención Veríamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé pero medio contigo estaba ruteando Pensándote y sale en el caserío Quiero probarte que hacer Esta noche, bebé, me traje la puerta por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres hombre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más duranos Ve, y mientras me calientas Dejo todo lo que nunca me cuentas El party es más calón si tú te sueltas Una nena sencilla Como alcaje la maravilla Me gusta cuando tú te arrodillas Yo te llevo a doscientas mías Yo te voy a dar lo que me pidas Tú a mí no me podrás olvidar Yo quedo loco cuando te pones a bailar Y a mis pesas te voy a desnudar Yo no fui más Marisola Que yo no piquito te puedo enrolar Que no se me explica, lloro tú, papá Que yo soy tu matacola Y te como la pobola Ya no fumo Marisola Como unos porritos me puedo enrolar Y después de eso yo te voy hacia vuestra Solo por un par de horas Y te devuelvo a tu señora Cuando se va al estrés Sabes qué pasa después No se puede hablar de estrés Si somos dos en la pared Él lo quiere o lo tiene Fuera de los discosé Voy a llevarlo, lo sé Otra vez lo vamos a hacer Marisola ya no Ahora enrola por dos Que me quede y sé Que me da todo lo que quiera No, 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 no Fuimos solas, no, no, no Si lo quiere yo Yo le doy todo que no fui a Marisola Tengo quien lo enrola Así que donde sea Conmigo se va todo Y aunque no esté sola Nadie me controla Vamos a fumar pa' lo de horas Cuando fuma Marisola Que yo no piquito te puedo enrolar Que no se me explica, lloro tú, papá Que yo soy tu matacola Y te como la pobola Dale, mami, tócate Con la mano en la pared Desde que yo te probé No te podí olvidar Dale, mami, tócate Con la mano en la pared Desde que yo te probé No te podí olvidar Dale de otro planeta Hace tiempo que buscaba Una chica como esta Si no te sientes completa Yo te llevo pa' mi casa Y fumamos una seta Uh, oh, estamos solos los dos Yo te voy a darte amor Vendemos fuego en la agitación Y te como ese corazón Yo no sé qué tiene que me deja loco a mesa, baby Yo no quito los victor Y la pongo a pen y a la baby Yo no pumo Marisola Que yo no puedo enrolar Que no se me explica el gil de tu papá Que el robo pa' estar a sola Hace ya nadie la controla Marisola, mami, yo te presto lighter El cuerpo te lo leo con la mano como en braille Ando con cría y tal y sé que te gustan los flightes Si te va a regresar como Cristiano United Oh, no, me dijeron que tú eras la sensación, sión Romper corazones, se te hizo una adicción Te cansaste de esos datos, estás buscando relación, sión Mándame tu ubicación Tienes talento, momo hasta ahora está perfecto Y que nadie opine de lo nuestro Tu flow me tiene bajo los efectos Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Más buena, más dura, más leve Más buena, más dura, más leve Más dura, más leve Más dura, más leve Shakira, Shakira Bebé, ¿qué fue? Pues que muy tragadito Fue buscando un helado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que de estar tirando que al menos yo te tenía bonito Darte con la nueva me dolió Pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró Y si uno da ni bromea yo me río Yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y no nos cuentan los shows No partí ni el pasaporte Estoy más dura, dicen los retortes Ahora tú quieres volver Se te matan, sé Pero me diga, yo soy idiota Se te olvidó que todavía no traje Que te quedó grande la bichota Más bebé, ¿qué fue? Pues que muy tragadito Fue buscando un helado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que de estar tirando que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve Tú eras la mala suerte Porque ahora las bendiciones me llevan y Quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía A la mía A la mía Te ves feliz con tu nueva vida pero Si ella supiera que me busca todavía Bebé, ¿qué fue? Pues que muy tragadito Fue buscando un helado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que no tienes buenas manos Y al menos yo te tenía bonito Tú y yo haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato con ese pido Tú estás solita y yo también También, también estoy solo Tómate algo Vamos a ferrear a hacer de todo Que los panas míos a tus amigas Le hacen coro, te lo di todo Toda la noche yo te pienso cuando tomo Ando mezclando las pastillas con el romo Y a tus ex novios yo les ofreco plomo Todos los parceros hablándome de ti Te mandaba canciones en el cole en un CD Estábamos a fuego y los nuestros los dividí Toda la noche prendo, yo estoy pensando en ti Yo sé que estás cansada de tanto chimbiar Buscando algo que no se le da igual El cuerpo que te hiciste lo quiero estrenar Te compré una cadena pa' verte brillar Tú y yo haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato, no con ese pido Tú estás solita y yo también, también estoy solo Tómate algo Vamos a ferrear a hacer de todo Que los panas míos a tus amigas Me mata como le queda el oversize Combina muy bien con sus Nike off-white Cuando sale a bailar se desata Se le ve en sus ojos de gata Y yo, con ganas de darte No puedo dejar de mirarte Ponte a mover cuánto antes estás De ella acá En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho Súbete que te llevo y fumeteo Tú me pides más, yo nunca le freno Hace tiempo del amor me volví ateo Pero ese culito todo le creo Ay, pega, pégate, que está buenota Más lo lindo que se ve cuando rebota Si no te sirve el amor, pa' que provoca Te gusta que ande detrás de tu boca Quedará, cuando diga y pongo el tarará, tarará Está tan buena que nadie se anima a encararla Pero allá cuando entro yo Al otro rechazalo En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho Esta noche pa' beber Pa' salir y no volver Hoy no llego a mi casa La montamos en la plaza Sírvame un traguito, ma' Una pa' mi, otro pa' Es que a veces se olvida Que solo hay una vida Aquí llegó la triplete Tini, Tini, Tini No estamos en la playa, pero en bikini Que ya no tomo agua, un solo martini Que ya no quiero amor, me puse la mini Para salir de fiesta Bailando reggaeton en cámara lenta Hoy le metí una cumbia, la que revienta Tomé la lenta, tomé la lenta Para Pa' que to' a mi baby le metan hasta abajo Que los envidiosos se vayan pa'l carajo Mete la espadera, mueve todo lo que trajo Hasta que manejca que de aquí no nos vamos Pa' que mil héroes le metan como saben Bailando y pa' atrás que no le importa que graben Bailan pegaditos porque casi no caben Que no le bajen, dice Esta noche pa' beber Pa' salir y no volver Hoy no llego a mi casa La montamos en la plaza Sírvame un traquito más Uno pa' mi otro pa' El que a veces se olvida Que solo hay una vida Siempre estamos escondidas No hay quien nos impida Que esta noche nos volvamos a ver Es un amor fugitivo No gusta lo prohibido Sin testigo el castigo Para mi es un placer En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Cuando su novia se va Creo que la estamos flachando Pero esta cheto mal Pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra de hielo de la mesa Al suelo de la calle al telo No me cera, no la celo Pero si te gusta tu rita celo Y decile que te gustan los rochos Como yo no giles En la calle no damos piquitos Cortes guachines Pero en la cama tiene banda de berretines Que vos decile Que hoy esta de suerte Ando sin miedo a la muerte Se me llega la uvi Que yo paso a recogerte Otra vez te estés Y de espaldas ponerte Machuqui que ser pequeño La presión se siente En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando No hay que disimular Y me pasa a buscar Cuando su novia se va Creo que la estamos flachando Pero esta cheto mal Que tú tienes tremendo popo sound Le bota la narca y pim pum pan Ella pide un nombre que le de blan blan Me le pego y yo le doy blan blan Le rompo la media cancan Tremendo popo sound Le bota la narca y pim pum pan Ella pide un nombre que le de blan blan Me le pego y yo le doy blan blan Le rompo la media cancan La mano pa' la parella Y tú lo que te baje, baje Te queda linda la ropa de caje La hice venir sin pagar más peaje Y si preguntan qué le traje Un terremoto pa' tu cola Una bandolera La nena tiene pistola Ella a los bobos los ignora Es muy adulta Más puta que Paola Yeah Ey Vuelve a Dios Vuelve es maloca Múelgate la boca Lapl التotito Que hoy te toca Esto te provoca Siente como chocan Verena como roca Vamos a dar un carioca Que ya queda poca Y pumamos así Vuelve este maloca Muerdete la boca, lavaste el toquito que hoy te toca Esto te provoca, siente como choca, ure como roca Vamos a hacer un torioca que ya queda poca Tremendo popo sound, le bota la narca y pim pum pan Ella pide un nombre que le de blan blan Me le pego y yo le doy blan blan Le rompo la maya can can Tremendo popo sound, le bota la narca y pim pum pan Ella pide un nombre que le de blan blan Me le pego y yo le doy blan can Le rompo la maya can can Tra, 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 tra Dile a ella que me lo ponga pa' atrás. Dile a ella que me lo ponga pa' atrás. Aquí la vamos a montar Cuando me estoy guisando la cena en la cocina Si me estoy fumando unos puritos en la playa Si me estoy haciendo frente al espejo la raya Oigo que sale desde dentro de mí Una musiquilla que suena tal que así No me estoy guisando la cena en la cocina o si me estoy fumando unos puritos en la playa Si te estoy haciendo frente al espejo la raya, oigo que sale desde dentro de mí una musiquilla que suena tal que así Oigo que sale desde dentro de mí una musiquilla que suena tal que así ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Lloran, 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 la que juega se queda sola, lloran, 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 y ese cuento no pase bien. Lloran, 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 lloran ya se le acaban los tiros, afuera tengo un Panamera. Salimos pa' la carretera, la gente a mí me pregunta y yo le digo que yo estoy en La Mariana, 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 la Mariana y yo le digo que yo estuviera en la Mariana, la Mariana, La Mariana, la Mariana. Si me la música dije que paseando en la Madre Garbage wardкая cuando no le dije Escrito rey, guay, chúbeme la música, DJ, ¿qué pasa? Pájame una botella de Grey, ¿qué pasa? Ando con los tigres de Whitey, ¿qué pasa? Mando la bala con la gente, descrito rey, venga, 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 venga. If you got that boom, pal, shake that booty right now. If you got that boom, pal, shake that booty right now. People in the place, if you wanna get down, put your hands in the air, will I am, drop the beat now. Gotta get down, 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 gotta get down. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero si le das like a otras gatas, ¿cómo es? Tú también estás rica y eso yo lo veo Hoy es noche de pistola y de malianteo Una de esas cinturitas, tú pareces un trofeo, ey Tú tienes un piquete, pero feo Uh, de romper la calle se trata ¿Y quién carajo eres tú? Pa' decirle, tase con su plata Ella anda a arrebatar, arrebatar Anoche yo la viví, que ni le dije Bichoteando en el VIP, pipí Todos estaban hablando de ti, ti Bichoteando en el VIP, pipí Álzame la mano de esa baby Que le peleen, que suje foto en panty Lo que está rico no se tapa Pero si le das like a otras gatas, ¿cómo es? Quiero beberriendo de esa baby Que le peleen, que suje foto en panty Tú también estás rica y yo te tapa Pero si le das like Yo tengo una punta cuarenta Cuidao con lo que intentan Y si la baby se viste de gata El alcohol la pone perra Ven pa'l tateo Tú a la baby puesta pa'l bellaqueo Este genio me tiene hace rato el mareo Si tú eres bellaca, demuéstramelo De boca no te creo Están bailando sola A su baby no la dejen sola Quiere sacármela y no es la pistola Mandolera Y ahora dile, Raulito Quiero darte en forma en la silla Ponle rodillas Y olvidarte o amertillarte Con un reloj sin la amanecilla Tú también pillas, chispete Le gustan los billetes Y en un día fueron cinco veces Le cubre la garganta y no fue con los teces Y yo se lo merece Porque estás sabrosa, crujiente Como tan pura Se desaparece conmigo No hay cobertura Si lo doy de la pura Pura calentura La gente sabe que somos de la calle La gente sabe que somos de la calle La gente sabe que somos de la calle Somos de Carolina y venimos big round Somos de Carolina y venimos big round Si me ven de noche en gafas es que estaba fumando El bajo suena, el retrovisor temblando Los niños en el parque no están jugando Desde los catorce en una esquina joseando Ya fuimos ricos antes éramos pobres Ahora en España nos gritan ole Pa' no perder trance en torres Si escucha con tu, tu, tu corre O puede que tu nombre lo borre Si tienes miedo, buscate un doble Playera cámbiame la colere Que ella esta bella, queya dura como un roble Goy ando por el tra 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 Mami, que rico, ta tra 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 Que lo que que lo wop, wop, wop Bueno no te asustes si escucha El bop, wop, wop Con la nota volando, de mí estás abusando, tú estás vacilando. La pared me está apoyando, perreando y ese culo me está mareando. No estás de la que el presidente, tu novio tiene pinta de gente en el redón del Roberto Clemente. Cuidado que te pillan de repente, tú, tú. Llegó el fin de ella y ella se pone su taco. Salió hasta hacer un taco, un taco. Y yo bien suelto en la disco, bien bellaco. Baby, yo soy tu flaco, tu flaco. Voy andando por detrás, tras, 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 tras. Mami, qué rica estás, tras, tras, tras. Que es lo que es lo guau, guau, guau. No te asustes si escuchas el pa, 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 pa. Voy andando por detrás, tras, 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 tras. Mami, qué rica estás, tras, tras, tras. Que es lo que es lo guau, guau, guau. No te asustes si escuchas el pa, 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 pa. No te asustes si escuchas el pa, 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 pa. No te asustes si escuchas el pa, 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 pa. No te asustes si escuchas el pa, 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 Gracias.